Mi nombre es Griselda Buitrago Ríos, tengo 45 años, soy guarda de seguridad, trabajo para una empresa. Mi puesto queda en el Ministerio de Comunicaciones. Yo tengo niñas, una tiene 7 años, la otra tiene 24, ella ya vive con su esposo. Yo vivo en el barrio Sector Lomas. Yo trabajo ahí en el Ministerio de Comunicaciones. En enero colocaron un punto bidigital y entonces ahí se editan clases de informática, entonces yo me matriculé y estoy estudiando ahí. Yo quise matricularme porque es muy bueno uno a aprender, informarse de las tecnologías, porque es que hoy en día todo es internet, o sea, informática para donde uno vaya, entonces necesito aprender. Yo en mi casa tenía internet, computador, pero escasamente me meto a juegos porque mi hija me explicaba y me enseñaba cómo eran los juegos, pero el resto no me interesaba. Ahora sí, llego a mi casa, entreno, al trabajo, aprovecho, mucho, ahora lo aprovecho lo máximo. Me parece muy bonito aprender a hacer una carta, ahora que ya lo hicimos del primer nivel, entonces seguimos con lo que es solo internet, entonces todo lo que son redes sociales, por ejemplo, Google Mapas, abrir un correo, de ese correo de entrar a Drive, con los compañeros nos mandamos fotos, cosas que nos han enseñado los profesores, me parece muy chévere, muy chévere y quiero aprender más y más. Yo estoy muy agradecida con el ministerio, con el doctor David Luna, por ese programa que él colocó ahí en ese punto, porque yo, por ejemplo, estoy pendiente de las tareas de mi hija, hago una carta como yo quiera, estoy pendiente, por ejemplo, de la niña pequeña, porque la grande ya no, que ya no se vaya a meter para otras redes, entonces, no, yo estoy muy contenta por todo, por todo, por lo que ellos me han brindado a mí y yo lo aprovecho hasta lo máximo, porque la verdad es que aprender tecnología es lo máximo.